la cafetería de la puerbe high school, como ven ustedes ahorita vamos grabando a toda la gente que está comiendo esta linda mañana ahorita vamos a hacer una entrevista por aquí cerquita, a ver que nos encontramos vamos entrando, vamos entrando en este momento, van a toda la gente eso es Mayra, es un video para EXA FM, Mayra ven para acá por favor a ver Mayra, estamos grabando en este momento, ¿cómo te llamas tú? Mayra García Mayra García, ¿tú haces el concierto EXA o no? claro güey, tengo que ir claro, claro claro, claro ok, eso, a ver, dime 5 de los integrantes que van a ir ah pues, te puedo mencionar dos a ver, mencionamelo, me parece muy bien claro está, que creo que va a ir Camila Camila no va a ir, mi hijita no, Camila no va a ir, no le pagamos mucho o sea, ahora mucho si me los puede decir, porque claro ok, ¿sabes tú quién eres? DJ Flex, nigga ok, nos va a convidar Sandoval también ah, Sandoval, muy bien sí, ahí te esperamos, ahí te esperamos a tus amigas ¿cómo te llamas tú? es un video para EXA Mayra García Mayra García, ¿y tú cómo te llamas? Miriam no quiere mandar saludos a nadie por EXA FM va a salir en el portal este video ah pues, este, pues todos, a todos los de Pudder, ¿no? ok ¿sabes? y pues toda la banda, ¿no? ok perfecto, perfecto, perfecto ok, buen provecho, chicas, gracias, bye esta es una entrevista para EXA FM no, 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 no Gracias por ver el video.